Estamos culminando las obras que se habían iniciado con Cordón Cuneta en calle Arias, calle Reina Elena, o sea, los Peines de Cané, todas las obras que se habían hecho en relación al bajo nivel de Glew. El bajo nivel de Glew estaba muy bien conectado hacia el sector este o oeste, pero no estaba cocida la conectividad con los barrios de Almafuerte, Canmar y Gendarmería. La razón por la cual hicimos un recorrido que, como decía, va por Reina Elena, Arias, hasta comunicarse con la calle Miguel Cané. El recorrido de Reina Elena ya tiene el Cordón Cuneta y Carpeta terminado y el de Arias también en gran parte. Están faltando alrededor de 400 o 500 metros lineales, que es el sector que va en Arias desde Reina Elena hasta la conectividad con Longchamps, o sea, hasta la calle Santa Fe. Entonces, de esas 4 o 5 cuadras que están faltando, estamos ejecutando la base y la idea es, hacia el fin de semana, colocar la capa de rodamiento de concreto asfáltico en caliente. Toda esta obra viene acompañada de una repotenciación lumínica.